¿Qué onda plebes? Bienvenidos a un nuevo video en este canal de Chulletto Bike En el video del día de hoy plebes nos encontramos aquí en la casa y vamos a hacerle algo a la bicicleta Bueno, a las llantas del Carlito que aquí me acompaña en esta noche ¿Qué pasa? 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 ¿Qué le vamos a hacer a tu bicicleta, Carlos? Vamos a hacer una maniobra para no poncharme porque todas las cargas andan valiendo roña Tres carreras, tiene un año de ciclista, ha competido en cuatro carreras, tres de ellas ponchado Y no las terminó He competido cuatro y cinco me ponchado ¿Qué tragedia no es la de la tuya? Pero, pues vamos a hacerle una actualización Que vamos a cambiarle las válvulas, las válvulas de tubules Porque actualmente pues tiene las válvulas que todos conocemos Que es la válvula francesa, esta delgadita Pero hemos tenido algunos problemas con estas válvulas Porque se filtra aire Y por alguna otra razón Pues se termina saliendo todo el aire Y a mitad de la carrera pues Se poncha la llanta y no logramos terminar la carrera Así que Vamos a cambiarla por estas válvulas Que son tubules Pero es la entrada normal La válvula americana Que la neta a mí se me hace mejor Yo la traigo en mi bicicleta Allá Ahí está En la llanta de enfrente yo se la puse Y sin ningún problema Que la neta pues se me hace mucho mejor ¿Tú qué opinas Carlos? Sí, una cosa muy importante De esa válvula que traes a la mano ahorita Es que aquí en la región donde vivimos Las gasolineras Parecía al aire Vieras cómo se batalla con la válvula francesa Con esa válvula no le entra aire En vez de echarle se le saca Y tú ya la calaste en tu bicicleta Con esa válvula Y ya funciona mucho mejor Pues eso es un plus para nosotros Porque siempre andamos batallando Yo creo que en todo México Las gasolineras pues tienen la maquinita esa Que le picas Y Pero te comas ve Y te sale la presión que vas a echarle a la llanta Entonces con esa pues Muchas veces no entra la presión que tú escogiste Y con esta si entra exactamente esa presión Así que A la bicicleta del carro A las llantas Le vamos a cambiar las válvulas Y A la bicicleta esta que está aquí atrás Specialized Que es la de la mujer Pues le vamos a hacer tubeless Porque actualmente No es tubeless Así que Vamos allá Pues vamos a comenzar Vamos a sacarle el aire Carlinga Tú le sacas el aire a una Y yo a la otra Vamos a sacarle el aire Y vamos a quitar la llanta Y ahorita les sigo Mostrando pues Cómo hacer el cambio de las válvulas Que no tiene mucha ciencia Y otra cosa Si no saben hacerlo ustedes Pues es mejor acudir A un taller Con un mecánico Experimentado ¿Va Carlos? Si Para alguien que sepa bien Que si no Casi siempre se hace un cuchillero Cuando no se sabe Pero si saben Y si no les importa Pues gastar de más Porque a veces se pierde Que trozaste la válvula O trozaste la cinta O no sé Otra cosa Y pues termina uno gastando más Muy importante Que no tengas una carrera encima No te pongas a moverle Si tienes una carrera encima O a un evento Que no quieres Andar volviendo churros Pues que entrenaste Toda la temporada Para ese suceso Y que no te pongas conches Feísimo caso No queremos que te pase eso amigos Por experiencia propia Te lo decimos Vamos a quitarle la llanta aquí Y ahorita la sigo grabando Otra recomendación Hay que Que estar checando La llanta constantemente A ver si tiene líquido No Porque este vato Chequen nomás Sin nada de líquido Con la pura bendición ¿Qué pasó ahí Carlitos? No puede ser nada No puede ser ya No hay mucho que decir Y lo peor del caso Que un día Me trajo la bicicleta Bueno Me trajo la llanta Y me dice Eh loco Trae un sonadero Esta llanta Vamos a revisarla Le abrí la llanta Y traía un clavo Como unas Dos o tres pulgadas Pero del tamaño De un dedo Así Del tamaño de un dedo Era el clavo Así Y así de grueso O sea Era un fierrón El que traía Ya se andaba Yo le daba vuelta La llanta Y decía Hey Como que se escucha Un ruido Le decía a mi camarada Como que Escucha un ruido Un chullato ahí La neta No es el líquido Me decía Es el líquido Es que hace ruido Pero era un ruido Exagerado pues Hasta que por fin Un día Nos decidimos La trajimos Y trae un fierrón Un fierrón Traía No me entiende Hagan de cuenta Que lo abrimos Y trae ese fierrón Así adentro Así Girando De milagros No hago un jerurrón Pero bueno Vamos a sacarle La llanta Para sacar la llanta Pues hay que Usar estas espatulitas Porque Son llantas Que a veces Están bien Que quedan bien Justas en el ring Y pues se batallan Para sacarlas Con la pura mano Así que con las Espatulitas estas Ya sacándole Un buen pedazo La puedes sacar ya Con la mano Porque Está fácil Pues prácticamente fácil Y así es como está el ring Aquí está la cinta Hay que revisar también La cinta Que esté en buenas condiciones Que no esté picada O agujerada Pues para que Siga funcionando Perfectamente Para que el líquido No se filtre Y aquí está la válvula Así que se la vamos a quitar Pues para quitar Las válvulas Que son tubulas No tiene mucha ciencia Simplemente quitamos La turquita esta Empujamos esto Hacia arriba Y pues sale La válvula Que se le conoce Como válvula francesa Que es esta Que si sirven Pero La neta Muchas veces Se taponean Porque la entrada De aire Pues es un poco Más angosta Entonces muchas veces Se taponean O se tapa Por este lado Y para inflarla O para Echarle aire Pues se batalla Un poquito más Y en el caso De estas otras Válvulas Que la vamos a poner La entrada De aire Pues es más ancha Y entra más El flujo de aire Y para ponerla Igual Quitamos la tuerquita Quitamos también Este O-ring O empaque O como lo conozcan Ponemos la válvula Por aquí Obviamente El agujero Pues se la va a hacer Un poquito más ancho Pero no hay ningún problema Ponemos el sellito Por aquí Por abajo Y la tuerquita Y pues para que Quede bien apretado Simplemente Hacemos presión Con nuestro dedo aquí Y este lo vamos apretando Pues con nuestra fuerza Hacemos presión Y apretamos Pues para que quede Bien fijo Y hay algunas válvulas Que son como esta Que por aquí Traen para poner Su Su llave Allen Le pone la llave Esta la puede detener Con una pinza Y la aprietas Ya pues Más fuerte Pues esta es otra De las razones Por las que Hacemos de checar Constantemente Nuestros rines Si son tubules En este caso Pues nos dimos cuenta Que la cinta Estaba aquí Un poco levantadita Como pueden observar Y pues en este caso Sería mejor Sustituir la cinta Porque Si le echamos líquido Pues el líquido Se va a estar Filtrando por aquí Y va a estar Despegando la cinta Y pues va Evitar la función Que tiene la cinta Que es sellar Completamente Entonces el líquido Se va a filtrar Y va a salir Por acá Por los nifles Y pues no va a servir De nada En estos casos Pues lo que tenemos Que hacer Es cambiar Totalmente La cinta Pues aquí Aquí le quitamos La cinta Y a veces Quedan poquitos Restos De líquido De agua De pegamento Hay que limpiar Bien con un trapo Para ponerle La siguiente cinta Y pues que pegue bien Como pueden observar Aquí miren Ahí se ve un poquito Como húmedo Donde se estaba Filtrando Pues el líquido Nada más secamos bien Para que la otra cinta Que la vamos a poner Pues pegue De la mejor manera Y vamos a utilizar Nosotros esta cinta Esta es una cinta Que traía Que tenía guardada Ahí el Irán Irán Jamos Gracias Irán Gracias por el patrocín No es cinta tubeless Así que nos la vamos A tirar de valiente Haciendo tubeless Esta llanta ¡Cielos! ¿Cómo lo ves? No Lo mejor sería Usar una cinta Específicamente Para tubeless Aunque Esta cinta Pues es bastante resistente Es una cinta americana Que la neta No sepa que La utilizan allá Pero Es aguantadora Y para poner La cinta Simplemente Empezamos de un lado La colocamos En el ring Y Vamos jalando esta Hacemos un jalón Hacia donde están ustedes Para que la cinta Se estire Y van pegando Ese jalón Se hace más que nada Para que la cinta Se adhiera Perfectamente al ring Así como pueden observar Como ven Ahí la cinta Se ve un poquito ancha Al hacerle un jalón Como que se hace Más angosta Y Entra perfectamente En el ring Que hace que pegue bien En todos los bordes Aquí como pueden observar Pega Exactamente Pues con la forma De reino Y Así le van a estar haciendo Se recomienda Darle Por lo menos Unas dos vueltas Pero Nosotros le vamos a dar Tres vueltas Con esta cinta Pues para No Andar batallando Porque no queremos Mermas en la carrera Va Carlos Gracias Irán Que bueno que tenés Esta cinta aquí Hijo Porque si no Como le diéramos a decir Si no hombre Si no Si no Hubiéramos utilizado La cinta de esa No Cielos Ahí esta la primera vuelta Y así le vamos a dar Tres vueltas Ahí esta Ahí esta Ahí ha quedado Con las tres vueltas De cinta Vamos a ubicar Donde esta el agujero Y Picamos por aquí Por arriba Arribita Nomás para ubicar Donde va a estar La válvula Y Hacemos un hoyo Con algo que este Un poco mas delgado Que la válvula Pues porque la válvula Es el que va a ser El agujero Mas ancho Agregamos la válvula Le quitamos la rosquita El empaque Colocamos aquí En este hoyito Y Tracas Tracas Ahí esta Y como les menciono ahorita Ponemos el empaquito este El tornillo Tuerca Como le quieran decir Yo digo que tuerca Mira Se parece mas a una tuerca Que a un tornillo Si se trata Hijaos que chon Hacemos presión Aquí como les dije Con el dedo Hacia abajo Y apretado Marcizo Marciza Marcizo Ahí esta Y así quedaría Como pueden ver El empaque de aquí Pues queda un poquito Aplastado Porque esta haciendo Presión mas china Hacia abajo Ahora si vamos a pasar Un poco en caso de que se les encaje una espinita en el camino Entonces vamos a poner la llanta De los dos lados Y por un lado vamos a dejar el espacio así Pues para echar el liquido Una de las recomendaciones para poner la llanta bien Es que el fabricante por lo general A los costados Viene una flechita Ahorita la habíamos encontrado Pero se nos perdió Se fue para otro lado Pero viene una flechita Indicando Hacia donde va a girar la llanta Y si no encuentran la flechita Otra de las Opciones que ustedes pueden tomar en cuenta Es el callito Como pueden observar Aquí tiene la formita Y como que va apuntando Hacia que lado Entonces La llanta va a estar puesta Pues que gire Hacia que lado Ahora si les va a tocar Echarle liquido En nuestro caso Vamos a usar esta marca Sayamil Que no nos patrocina Pero si quiere Pues puede hacerlo Ojalá Vamos a echarle sayamil Es el sellador Que hasta ahorita Nos ha funcionado Pues perfectamente Y aquí están las recomendaciones Chequense Para un rodo 29 Son 100 mililitros De sayamil Yo les recomiendo Que se busquen Alguna muestra De 100 mililitros Y si no tienen Pues ahí A ojo de buen cubero Como dicen por ahí Yo he hecho Varias llantas tubeless Así que Más o menos Sé la cantidad Que lleva la llanta Así que Vamos a dejar la llanta Y Vamos a echar el liquido Antes de echárselo Pues hay que batirlo Viendo Para que Todos los materiales Con los que está hecho Se mezclen Más o menos Esa es la cantidad Que lleva el liquido A lo mejor Y me pasé Con unos mililitros De más Que yo creo Que si me pasé Porque si salgo No Pero así Lo vamos a dejar Entonces Vamos a terminar De Poner la llanta Por completo Y Y Y Pregues Ha llegado El momento De echarle aire Le quitamos La valvulita Esta Esta valvulita Que traen aquí Pues para que Entre más fácil El aire Y chequense Nomás Con que facilidad Entre el aire Con este tipo De válvulas Ahí está Nomás Ahí está Y pues Ahora el problema Va a ser ponerle La valvula Pues Rápido Para que no se da Que la llanta Por fin Pudimos echarle El aire A las llantas Y una recomendación Cuando infle la llanta Hay que darle unos golpecitos Así por Por todo alrededor De la llanta Por cada lado Uno y el otro lado Esto para que el líquido Pues llegue a A la ceja De las llantas Y pueda sellar bien Pueda pegar bien En las paredes En las cejas Algo que no me quedó Muy claro Fue en la parte En la que dijiste Por fin ¿Cómo que por fin Si está muy fácil Eso no me quedó Nada de claro Ay, ay, ay Es que Ellos no lo vieron aquí Pero Si lo batallamos Un poquito Bueno No mucho No Pero pues Ya quedaron Entonces Ahí unos golpecillos Así como le está Haciendo Carlingas Y Y ya con ese golpecito Que le dio Así como lo vieron Ya con eso queda Una limpiadita Una lavadita Y ya están listas Para Rodar Para irte ponchar Para irte ponchar A verle roña En la ruta Y así es como Quedaron listas Ya las llantas Hechas túbeles Con la válvula Americana Que la neta Con esas válvulitas Pues ya no ocupo Traer el adaptador Carling ¿Y qué vas a poner? No Pues el adaptador Hay que darle a Honda Donde te alcanza el brazo Ya no se ocupa Prácticamente Con esta válvula En cualquier gasolinera Con cualquier bombita De mano Pues puedes echarle aire ¿No? Y sin batallar Por eso es que Prefiero este tipo De válvulas Y Este tipo de llantas Que nosotros utilizamos Son las Cross King No son túbeles ready Pero Nosotros las hacemos túbeles Y la neta Jalan Bien Y prácticamente Pues pues Ese sería el proceso Para hacer túbeles La llanta Yo creo que ya no hay necesidad De De mostrarles el proceso En la otra bicicleta En la especialidad Es que se ve ahí Porque ya lo hicimos En esta llanta Paso número uno Pues comprar un par de llantas Paso número dos Pues sería ponerle la cinta Túbeles Así como lo vieron Ponerle la válvula Poner la llanta Y dejar un pedacito Abierto Pues para echar el líquido Y por último Pues inflar la llanta Para que selle Y darle los golpecitos Que le dio este Paso número tres Paso número tres Más importante Paso número cuatro Tener una bicicleta Si no Si no Pues para que Ni modo que raro Con la llanta Van a conseguir llanta Y su bicicleta Pues si es cierto Ah que menso Y pues ese sería el proceso Pues Espero que les haya gustado Que les haya servido La explicación Y si les gustó Pues no olviden Dejar su like Dejar su comentario Ahí abajito Y Nos vemos en un próximo video Próximamente Pues la estaremos grabando Yo creo que La ruta de Wira Navajista El próximo domingo Así que Espera en este video Va Carlos Así es Esperemos 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 Vamos a utilizar ahí En esa Va a ser la primer carrera La primer carrera Utilizando la válvula Esperemos amigos No poncharnos Porque entonces Si este video Se va a ir pero Así el mil dislike No retiramos No retiramos el ciclo La verdad que si Y ahora si les estoy hablando Bien en serio Ánimos chamacos Nos vemos en un próximo video Sous-titrage Société Radio-Canada ¡Gracias!